Con todos vosotros, el próximo presidente de Aragón, Pablo Echenique. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenas tardes, Zaragoza, Huesca, Teruel! ¡Buenas tardes, Aragón! Muchas gracias a todos y a todas por venir. Me dicen que somos 5.000 aquí hoy. Muchas gracias también, especialmente, a las 1.000 personas que se han quedado fuera y nos están escuchando. Un aplauso para ellos. Como siempre, habéis superado las expectativas. Muchas gracias. Iba a empezar diciendo que es increíble ver este auditorio lleno de gente decente. Iba a empezar diciendo que es increíble que sin apenas medios, sin vallas, sin farolas, sin bocata, sin autobuses, sin concejales con entrada fija, haya hoy aquí mucha más gente que cuando vinieron Solaria Sáenz de Santa María, José María Aznar o Mariano Rajoy. Por cierto, cuánta artillería para nuestra humilde tierra de poco más de 1.300.000 habitantes. Cuánto apoyo de la nueva y la vieja guardia a Luisa Fernanda Rudi. Esas encuestas internas del Partido Popular de Aragón deben de ser escalofriantes o deliciosas, según se mire. Como digo, iba a empezar destacando lo increíble de lo que estamos viviendo aquí hoy en este auditorio. Mirando alrededor, mirando ese brillo que tenéis en los ojos, es desde luego lo que me pide el cuerpo. Pero soy científico y soy de Podemos, así que no voy a decir que es increíble. Como científico tengo que ser preciso y como miembro de Podemos estoy obligado a decir la verdad. Ya sabéis, la verdad, ese animal que estaba en riesgo de extinción en el panorama político hasta que un profesor de ciencias políticas con coleta le dio por empezar a reproducirlo, primero en cautividad y luego ya en la jungla de la televisión. Hace poco más de un año. ¿Y cuál es la verdad en este caso? Pues la verdad es que estar aquí hoy emociona y pone los pelos de punta. Humedece los ojos y ensancha el pecho. La verdad es que estar aquí hoy produce ilusión y orgullo, mucho, mucho orgullo, pero no sorpresa. Hace meses, hace años, que la gente corriente de este país venimos demostrando de lo que somos capaces. La primera vez sorprende, la tercera un poco menos y la décima ya lo sabes y lo esperas. Después de comprobarlo tantas veces, la sorpresa inicial de ver a nuestro pueblo haciendo cosas grandes se convierte en certeza, se convierte en confianza y se convierte en orgullo. Orgullo por nuestros abuelos y abuelas que lucharon contra una dictadura y que supieron levantar un país moderno y decente con su trabajo y con su constancia. A ellos les debemos nuestros derechos actuales y por ellos, especialmente, no podemos permitir que se siga destruyendo nuestra sanidad y nuestra educación pública para subastar después los despojos a los amigotes de los privilegiados. Siempre recuerdo cuando hace unos años mi mujer, no era aún mi mujer, y residía en España con visado de estudiante. Tuvo que hacerse una pequeña operación y la acompañé esos días al hospital. En un momento dado, mientras ella dormía, mirando la habitación luminosa y limpia en la que la habían alojado y reflexionando sobre la excelente atención que había recibido, me emocioné. Yo soy un poco llorón, os lo tengo que confesar. En los finales de las pelis... Es verdad, en los finales de las pelis siempre estoy al límite, ¿no? Pero ese día, en esa habitación de hospital, me emocioné con motivo. Ese día me sentí orgulloso, como nunca, de ser aragonés y de ser español. Me sentí orgulloso de ser parte de un pueblo decente que decidió colectivamente que iba a cuidar a todo el mundo, que no le iba a negar a nadie el derecho a la salud. Sentí ese día un orgullo que se convirtió más tarde en rabia sorda y en vergüenza cuando el Partido Popular decidió utilizar el racismo como arma electoral y publicó el infame Decreto 16-2012. ¡Qué orgullo de pueblo y qué vergüenza de casta! ¡Qué contraste entre la decencia de nuestra gente y la inmoralidad de la gentuza que nos gobierna! Mientras los que mandan usan el miedo al otro y permiten y provocan tragedias humanas en las fronteras de Europa, ¡qué orgullo ser parte de un pueblo que ha defendido y cuidado siempre a los que vienen de lejos buscando techo, pan y trabajo! ¡Qué orgullo ser parte de un pueblo que entiende, como en pocos lugares del mundo, que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y que la sexualidad y el amor son legítimos y son legales y son una fiesta, siempre y en todos los casos! ¡Qué orgullo esa explosión de pacifismo y de sensatez cuando el pequeño emperador y la calle Odebus nos metieron en una guerra ilegal mintiéndonos e ignorándonos! ¡Qué orgullo nuestra reacción cuando volvieron a mentir después de los atentados de Atocha y salimos a la calle y exigimos la verdad y los echamos! ¡Qué orgullo ser parte de un pueblo que se llevó lo peor de una crisis que otros habían provocado y siguió trabajando y siguió luchando y siguió pagando sus deudas y siguió pagando sus impuestos y siguió cuidando de los suyos! ¡Frente a las familias con G de la Cosa Nostra que usaban los parlamentos, que usan los parlamentos como sucursales de la banca suiza! ¡Frente a los maletines, los sobornos, los sobresueldos y las cajas B! ¡Qué orgullo que conteaste esas familias españolas, esos mayores que con sus pensiones, con sus ahorros de toda la vida, ayudaron y siguen ayudando a que la nieta pueda estudiar, a que el hijo pueda mantener el negocio abierto, a que la familia pueda pagar la hipoteca, la luz o la comida! ¡Qué orgullo los aragoneses que se han desistido a que sus pueblos se mueran! Y aunque les hayan quitado el médico, la escuela y la tranquilidad, se han plantado con los dos pies fuertes en la tierra y han dicho ¡Yo de aquí no me muevo! ¡Yo me quedo en mi pueblo y lo saco adelante! ¡Qué orgullo también cuando, en lo más profundo de la crisis y del desastre, nuestra gente sacó lo mejor de sí misma y salió a las plazas y se reconoció en los demás, y la inteligencia colectiva y el sentido común florecieron! Cuando os digan que el pueblo español, que el pueblo aragonés no está a la altura, cuando os encontréis con ese derrotismo, que es a veces demasiado habitual en los debates y en las tertullas, les decís de mi parte que de eso nada, que el mismo derrumbe que en la cultivada Francia ha resucitado a los nazis del Frente Nacional, aquí ha traído la fraternidad, la responsabilidad y la democracia. Les decís de mi parte que estáis orgullosos y orgullosas de vivir en un país de gente decente y trabajadora, pacífica, inteligente y tolerante, en el país del 15M, en el país de Podemos, en el país de Podemos. Lo que somos capaces de construir juntos es impresionante y no paramos de demostrarlo. Desde las elecciones europeas hasta aquí, la gente corriente, organizada e ilusionada, hemos creado una formación de ámbito estatal, con miles de círculos y cientos de miles de inscritos. Hemos llevado a cabo cientos de procesos de primarias y hemos confeccionado nuestras listas con lo mejor de la sociedad civil. En Aragón, con la colaboración de más de 200 expertos de los movimientos sociales, de la universidad, del CSINC, de la administración, hemos redactado el mejor programa electoral, el mejor, porque no es el programa de Podemos, es el programa de la gente. Un programa participado socialmente justo, viable y de gobierno. Bueno, hasta nuestros adversarios lo saben, han pasado de pedirlo con insistencia al silencio más rotundo cuando lo hemos publicado. Algunos hasta se han dedicado a copiarlo sin el más mínimo pudor ni en credibilidad. Y no miro a nadie, señor Lambán, no miro a nadie. La gente de Aragón, la gente de Podemos, no hemos parado de afrontar cosas que parecían imposibles. Y, sin embargo, las llevamos a término, una tras otra. Cada nuevo paso lo damos firme, con ilusión y con solvencia, demostrando con hechos lo que, por otro lado, es obvio. Que la misma sociedad civil que saca adelante este país todos los días del año es también la que mejor sabrá gobernarlo. Pura lógica. Y de ahí nuestra confianza, de ahí nuestro salir a ganar, de ahí el compromiso y la certeza en nuestra mirada. Somos la mayoría social, somos la gente corriente, somos el mismo pueblo del que nos sentimos orgullosos. Y ya hemos demostrado en innumerables ocasiones de lo que somos capaces. Por eso, también sé que el futuro que veo para Aragón después de este 24 de mayo no es una visión ni es un vaticinio. Sino algo que tenemos al alcance de la mano. Algo que podemos y sabremos construir entre todos. Después de este 24 de mayo veo unas instituciones limpias y transparentes al servicio de las personas. Veo, por ejemplo, a un joven enseñándole a su abuelo los presupuestos participativos de la DGA en la pantalla de un ordenador y ayudándole a votar. Veo el fin de los contratos a dedo, veo el fin del clientelismo, de la corrupción y de la impunidad. Veo a los responsables de esa estafa que llaman crisis desfilando con caras largas por los juzgados. Los veo entrando en coches de policía mientras un funcionario les ayuda para que no se golpeen la cabeza. Os invito a que cerréis un momento los ojos y lo imaginéis también, vale la pena. Después de este 24 de mayo veo a mucha gente joven llegando a los pueblos del medio rural, llevando a sus hijos a la escuela y pintando contentos la fachada de su nuevo negocio. Después de este 24 de mayo lo que no veo, desde luego, es ninguna familia sin casa. Eso no lo veo. Eso no lo veo. No veo a ningún niño ir al colegio sin desayunar. Y no veo a nadie mirando la tele con cinco mantas y echando vapor por la boca en un salón helado. No lo veo. Lo que sí veo, en cambio, son portadas de la prensa internacional con fotos de nuestra tierra y nuestra gente. Y titulares que dicen, Aragón, la primera comunidad de España que cumple los derechos humanos y agradinca la pobreza. .» ¡Sí se puede! Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! juge marco! Sí se puede, claro que se puede. Veo hospitales y colegios funcionando como antes de que empezasen a desmantelarlos, con personal y con medios, con eficiencia y cerca de casa. Veo las caras de los maestros y las médicas sonriendo, tranquilos, llegando a todo y sabiendo que por fin vuelven a hacer su trabajo en las mejores de las condiciones, en las condiciones que se merecen. Después de este 24 de mayo veo a dueños de fruterías, de tiendas, de bares, entregando un plan de negocio, firmando un préstamo de segunda oportunidad y levantando de nuevo la persiana con determinación en la mirada. Veo las calles de nuestras ciudades y pueblos llenas de nuevo de comercios de barrio y llenas de vida. Veo claramente la imagen de esos científicos jóvenes a los que habíamos expulsado trabajando en sus laboratorios bien equipados. Y es una imagen que me llena de esperanza. Los veo reuniéndose con las pequeñas y medianas empresas, con las cooperativas, con las entidades de economía social y con nuestros agricultores, colaborando para mejorar los procesos con innovación y nuevas tecnologías. Veo los productos y los servicios aragoneses compitiendo en valor añadido con Alemania, con Japón, con Estados Unidos. Después de este 24 de mayo, después de este domingo, veo un Aragón en el que la gente decente, en el que la gente normal, hemos recuperado la justicia social, la economía y las instituciones. Un Aragón que es nuestro y no de los mercados financieros. Un Aragón... Un Aragón en el que podemos volver a hacer planes de futuro y retomar el control de nuestras vidas. Todo esto que veo, y que sé que vosotros también veis, está justo ahí. Está a unos cuantos centímetros. Está a la distancia que separa nuestra mano de una pequeña urna de metacrilato. De una última decisión. Conociéndonos, os tengo que decir, sin embargo, que no me cabe duda de cuál será esa decisión este domingo. Para otros, quizás sea una sorpresa. Para mí no. Sé que volveréis, sé que volveremos a elegir la responsabilidad y la valentía. Sé que una vez más volveremos a hacer lo que tenemos que hacer. Sé que una vez más estaremos a la altura. Y dentro de cuatro años, cuando repasemos lo que pasó, cuando miremos lo que hemos conseguido, cuando pensemos en ese verano de ilusión, en el que empezamos a escribir leyes para las personas, cuando rememoremos ese otoño emocionante en el que la gente puso a Pablo en la Moncloa y Aragón lo recibió de morado, cuando nos volveremos con los amigos y la familia ese domingo 24 de mayo, en el que hicimos historia juntos y lo cambiamos todo, volveremos una vez más a sentirnos orgullosos. Es ahora, toca ser valientes, toca recuperar nuestro futuro. Muchas gracias. Gracias. Sí, 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 sí se puede. ¡Gracias! 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 Compañeros y compañeras, para despedir este acto, además de los compañeros que han intervenido hasta el momento, todos los candidatos de Aragón arriba del escenario y con ellos, con Biela Nui, Luis Viva Gen, Inma Carné, Víctor Andía y Salvador Berlanga, candidato por Teruel, para cantar el canto a la libertad. Hasta siempre, compañeros, y a por el triunfo. ¡Gracias! 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 Gracias.